Miren todas las lluvias de aquí de México Se ve un desastre Además está cayendo granizo Vielo Estas son las lluvias aquí Estas son las lluvias aquí en México Así de fuerte, fíjate Está cayendo un chingo de granizo Así es Miren Pueden hacer un poco de agua Se vean Miren Miren Miren